Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Tenemos una esperanza cargada de inmortalidad. No nos desentendemos de las cosas de la tierra, pero tampoco las absolutizamos. Los dolores y las caídas lo vivimos como parte del camino. No dejamos que nos paralicen o nos impidan seguir adelante. Sabemos que la gracia y la misericordia de Dios impulsa nuestro caminar. Iniciamos nuestra celebración cantando. Quiero cantar una linda canción a un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción a aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra jornada con nuestra Eucaristía. Humildemente nos acercamos ante el altar y le pedimos humildemente perdón al Señor. Te alabamos, Señor, Tú nos das agua viva, Señor, ten piedad. Kirie, 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 Kirie Eleison. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo ten piedad. Te alabamos, Señor, Tú nos das vida eterna, Señor, ten piedad. Kirie, Kirie, Kirie Eleison. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios todopoderoso y rico en misericordia, aleja de nosotros todos los males para que sin impedimentos en el alma y en el cuerpo, cumplamos tu voluntad con libertad de espíritu. Amén. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 Porque Dios los puso a prueba y los encontró dignos de él. Los probó como oro en el crisol y los aceptó como un holocausto. Por eso brillarán cuando Dios los visite y se extenderán como chispas por los rastrojos. Juzgarán a las naciones y dominarán a los pueblos. Y el Señor será su rey para siempre. Los que confían en él comprenderán la verdad y los que le son fieles permanecerán junto a él en el amor. Porque la gracia y la misericordia son para sus elegidos. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mis labios. Mi alma se gloría en el Señor. Que lo oigan los humildes y se alegren. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Los ojos del Señor miran al justo y sus oídos escuchan su clamor. Pero el Señor rechaza a los que hacen el mal para borrar su recuerdo de la tierra. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Cuando ellos claman, el Señor los escucha y los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca del que sufre y salva a los que están abatidos. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos. Supongamos que uno de ustedes tiene un servidor para arar o cuidar el ganado. Cuando éste regresa del campo, ¿acaso le dirá ven pronto y siéntate a la mesa? No le dirá más bien, prepárame la cena y recógete la túnica para servirme hasta que yo haya comido y bebido. Y tú comerás y beberás después. ¿Deberá mostrarse agradecido con el servidor porque hizo lo que se le mandó? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les mande, digan, somos simples servidores. No hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, entonces lo que escuchamos aquí es interesante, ¿verdad? Así como tantas veces Jesús vuelve a poner como modelo de discipulado el servicio. El servicio es lo esencial y lo fundamental, la diaconía. Yandreco yeicuaboi, ¿verdad? En el aspecto catequético, como nosotros decimos, Primero, pues, el famoso querigma, el anuncio, 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 el anuncio de Jesús, que nos anuncia la salvación, espectacular. Número uno. Número dos. Upe andere si, seicuase ve, yo me adhiero a Jesús. ¿Qué me enseña? Catequesis, segundo elemento. Entonces, upe andere si, seicuase ve, yo me adhiero a Jesús. Es tan importante y esencial la formación que nosotros tenemos que hacer. Categeo, pues, quiere decir la resonancia. Lo que después de reflexionar nosotros entendemos y comenzamos a organizar nuestra vida desde los principios y los valores que el querigma, es decir, el evangelio, nos anuncia. Upe andere la catequesis, segundo elemento en el caminar cristiano. Pero no basta, queridos amigos. Yandreco y en el tercer elemento, que es la liturgia y la liturgia, las celebraciones. Y entonces, nosotros tenemos la fuerza y el entusiasmo para celebrar. Y entonces, este tercer elemento de la celebración es esencial, queridos amigos. O sea, la celebración quiere decir ese encuentro con el Señor por medio de la comunidad. Si el Antiguo Testamento, sobre todo, el capítulo 31 del Éxodo, que nos habla un poco del famoso Shabbat, o si ustedes quieren el Génesis, capítulo 1, capítulo 1, versículo 2 en adelante, ¿verdad? Que Dios descansó, dice, en el séptimo día. Todo esto nos hace entender que el encontrarnos como comunidad para celebrar la alegría de ser cristianos, esto es importantísimo. El problema es que somos tan egoístas. Yandreco y en el séptimo día, 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 y en el séptimo día. Y me pone aboía, y dice, cervecita mía, y en el séptimo día, y en el séptimo día. Entonces, vamos con imita, todo es a nivel nuestro, todo es fiestita y todo es entonces entre nosotros. Y verdad que lo esencial y lo fundamental para que nos haga vivir en la unidad de los hijos de Dios como comunidad, es el encontrarnos a reflexionar un poco sobre los valores y principios que tienen que regir nuestra comunidad. Ese capítulo 31, como le estaba diciendo, y que Dios luego le dice al pueblo, el Shabbat, el séptimo día en que Dios descansó, es el día en que todos tenemos que reunirnos para que podamos juntos organizar, estirar juntos la vida. Ese es el valor de la comunidad. Y entonces, de esta manera, nosotros sabemos que la actitud de todo discípulo es justamente la del servir. Pero ¿cómo vamos a hacer ese servicio, queridos amigos? Y solamente cuando nosotros vemos lo que es necesario en la comunidad. No es que nosotros somos vivientes y entonces cerramos los ojos, y cuapamos, y papea, pea, peamos. No. La manera como nosotros ejercemos nuestro elemento de profecía, es justamente conociendo la realidad. Porque conociendo la realidad, entonces, vamos a comenzar a servir a los demás. Vamos a comenzar a trabajar por nuestra comunidad. Y después, entonces, viene la diaconía. Después de celebrar nuestra fe, de que al salir, ¿verdad? Llenos de la gracia de Dios, justamente ahora el Señor les envío por el mundo. ¿Para qué cosa? Para servir. Para dar lo que nosotros recibimos gratuitamente del Señor a todos, a la comunidad y sobre todo a los que más necesitan. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, Rey del Universo, escúchanos. Señor, Rey del Universo, escúchanos. Por nuestra iglesia, para que esté siempre cimentada en la vida y en las obras de Jesucristo, oremos al Señor, Señor, Rey del Universo, escúchanos. Por nuestros enfermos, para que no se desanimen ante los reveses de la vida y reciban ayuda de los demás, oremos al Señor, oremos al Señor, Señor, Rey del Universo, escúchanos. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Señor, Rey del Universo, escúchanos. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, Rey del Universo, escúchanos. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor nos ha reunido junto a Él, el Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan, su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan, su corazón. Bendito sea el Señor, Dios del Universo, por este pan. Fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vino. Fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Mira con bondad este sacrificio, Señor, y concédenos a alcanzar los frutos de la pasión de tu Hijo, que ahora celebramos sacramentalmente. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. A quien hiciste fundamento de todo y de cuya plenitud quisiste que participáramos todos. El cual, siendo Dios, se anonadó a sí mismo y por su sangre derramada en la cruz, puso en paz todas las cosas. Y así, constituido Señor del Universo, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo, santo es el Señor. Oh, sana en el cielo, oh, sana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Oh, sana en el cielo, oh, sana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangré la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, menezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él a ti, Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Con mucha fe y confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudado siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Pórtame, oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo defiéndeme, en la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti. Mándame ir a ti, para que con tus santos te alaben, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Te damos gracias, Padre, por la Eucaristía que nos ha alimentado. Imploramos tu misericordia para que por el Espíritu Santo, quienes recibimos la fuerza de lo alto, perseveremos fielmente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, que es auxilio de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Tu pureza al timón de mi vida, transparencia virginal, que tus manos se escondan las mías bajo tu manto celestial. Oh María, Madre de Dios, oh María, luz del amor, hoy te llamo. Escucha mi voz de tus manos, enséñame a Dios. Escucha mi voz de tus manos, enséñame a Dios. Escucha mi voz de tus manos, enséñame a Dios. Escucha mi voz de tus manos, enséñame a Dios. Amén. Amén. Gracias por ver el video.